En Colombia hay separación de poderes, las decisiones diplomáticas son exclusivamente del ejecutivo del presidente. Yo soy el presidente del Congreso de Colombia y nosotros no tomamos decisiones diplomáticas sobre esas relaciones. Por lo tanto, no conozco las razones que lo llevaron a ese objetivo, pero sé que entre los distintos matices que hay de la coalición de gobierno, distintos sectores, hay algunos sectores de izquierda que son cercanos a algunos dirigentes del pueblo saharaui, que seguramente le pidieron al presidente que recibiera a esa delegación. Pero la posición del Estado colombiano, yo hago parte como cabeza del legislativo, es reconocer la importancia de nuestra relación diplomática con el rey de Marruecos, que tiene casi medio siglo, y reiterar en esta entrevista que para el Estado colombiano, la relación con el rey de Marruecos es una relación oficial importante que queremos interpretar y formular. Como presidente del Congreso, yo tengo... Tener un equilibrio y de escuchar las voces de todos los congresistas. Yo no firmé el alcance de esa decisión a propósito de reconocer una república árabe saharaui democrática. Y esa pregunta que se hace en el contexto del control político seguramente será hecha al señor canciller en un debate en las próximas dos semanas. Tener un equilibrio de estas mociones, de estas consultas del Congreso, es que... Vamos con la siguiente pregunta. La respuesta alcanzó a recoger, ¿la verdad? Entonces... No ha sido un tema de la agenda del partido político nuestro. Ha sido más bien una inquietud de algunos senadores que son cercanos. La historia de la versión del pueblo saharaui y otros senadores también de la coalición de gobierno que tienen, digamos, la versión política oficial del reino de Marruecos. El pacto histórico que gobierna Colombia es una coalición de varios partidos y varios matices. Todos tienen opiniones diferentes sobre un tema que no está en el centro de la agenda de Colombia, pero que esta presidencia del Congreso quiere resaltar y fortalecer en la relación oficial por varias razones, no solo por los 50 años de historia, sino porque Marruecos es el segundo productor mundial de fertilizantes, el segundo productor mundial de fosfatos, y resulta muy importante fortalecer una relación comercial que permita desarrollar nuestra agroindustria aprovechando nuestras buenas relaciones diplomáticas y comerciales con el reino de Marruecos. Yo le he explicado a la señora embajadora de Marruecos, la señora Farida Lugdaya, que nosotros no podemos en Colombia decidir sobre temas climáticos ni tampoco podemos obligar al gobierno ni usarlo, es potestad absoluta del Ejecutivo el manejo de la relación. Pero podemos hacer recomendaciones y podemos preguntar, Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Las preguntas, como ya expliqué, de los 60 senadores están hechas al señor canciller en un par de semanas en el resto del Congreso. Pero también hemos decidido una comisión parlamentaria, amiga de Marruecos, para visitar al Parlamento marroquí, para tener allí un intercambio con los colegas congresistas del reino de Marruecos y mejorar nuestra comunicación. Y también tenemos la decisión de recibir una delegación del Parlamento marroquí, porque nos parece muy importante fortalecer esa comunicación. Creo que estas impases y estas dificultades también ocurren, porque ha habido poca comunicación entre los parlamentos. Y gracias a la embajadora, que ha estado muy atenta, queremos fortalecer esa comunicación visitando Marruecos el Parlamento y recibiendo una delegación de Marruecos. ¿Qué tres cosas haremos? El debate de control, la visita a Marruecos una vez recibamos la invitación oficial del Parlamento y nosotros estamos invitando a una delegación del Parlamento de Marruecos. Bueno, yo creo que Marruecos es un país que para nosotros sí es un país amigo, es un país que es un punto estratégico frente a la relación con los países árabes, que es un país importante para nuestro desarrollo industrial. Tenemos que respetar los esfuerzos internos de los países. Respetar también, para Colombia, es muy importante, respeto a los derechos humanos y exigirle a los países con los que tenemos relaciones que su comportamiento como el nuestro en respeto a los derechos humanos esté en el centro de la agenda. Nosotros no tenemos elementos políticos y, en mi opinión, no tenemos por qué intervenir en una disputa territorial que es un asunto del pueblo marroquí y del pueblo sábado. Y, por supuesto, en la manera en que podamos ayudar a servir a soluciones de diálogo, siempre estaremos dispuestos, pero seguramente sin tomar partido porque no hay suficiente conocimiento para saber cuál es la razón verdadera. Lo que es verdadero es una relación de medio siglo con el Reino de Marruecos que queremos preservar. Gracias.